Cumpliste 18 años y es momento de obtener el documento de identidad, el cual incluye un elemento importante para toda la vida, tu firma. Con ella damos validez a la toma de decisiones de carácter legal, comercial o de compromiso. Cuando firmamos un documento con nuestro puño y letra, damos por enterado que entendemos plenamente lo que el escrito dice, aceptando todas las obligaciones que nos detalla. También que nos compromete a cumplir en fechas, plazos, precios o condiciones que el documento especifique. Ten mucho cuidado cuando el escrito que estamos por firmar contiene términos o palabras técnicas, ya que es nuestra responsabilidad preguntar o asesorarnos antes, porque cuando hemos firmado, luego no podemos argumentar que no entendimos. Si es nuestra firma la que está reflejada, es porque ejercimos nuestra capacidad de actuar y como persona con mayoría de edad, responsablemente asumimos lo que el documento indica.